¿Qué es el compromiso de las soluciones que nos han propuesto? Aparte también con el tema de un hundimiento que hemos tenido en un puente en el pueblo, también nos han ofrecido la mayor de los apoyos y con el reglamento de ayudas de consellería no llega, nos han dicho que nos apoyarán, cosa que es muy importante para nosotros. Y bueno, hay algunas cositas más, más pequeñitas, un proyecto de la residencia de tercera edad que queremos iniciar, eso se ha quedado un poquito más colgando porque no nos llega todo, entendemos, pero bueno, seguimos presionando en ello, es una reivindicación histórica que tenemos y la verdad es que nos ha escuchado y seguiremos insistiendo en el tema. O sea que gracias a la diputación y al señor presidente por su atención y por lo que esperemos que nos vaya a dar. Pues la intención es construir un centro juvenil para, obviamente, para los jóvenes del pueblo, hemos traído una memoria a la valorada que la vamos a dejar ahora mismo. Y la cuestión es eso, que construir en el Instituto Viejo, que hace 10 años que está, digamos, infrautilizado, se está degradando mucho, es aprovecharlo y conseguir que los jóvenes del pueblo, que están al lado del Instituto Nuevo, tengan un lugar de espacio y que no, pues eso, que tengan alternativas de ocio saludables y no tengan que, pues eso, lo típico botellón y todo eso, que tengan otras alternativas. Que en el pueblo la verdad es que tenemos la suerte de tener jóvenes y queremos que tengan un futuro y un presente con ello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué pasáis, por favor? Y, pues, pedimos la reunión. Nada, tenemos para...